Este es el programa Alimentación y Educación para 100 niños y jóvenes de la población vulnerable aquí del municipio. En el año 2006 recibimos, gracias al apoyo solidario de nuestros amigos, una finca que hoy en día se llama Centro Educativo Piloto Agroecológico. En esta finca estamos sembrando la comida para el comedor orgánicamente con una gran biodiversidad, en especial para sus niños y jóvenes. Nuestra proyección es convertirnos en un centro educativo piloto donde se manejen los temas de la agroecología, la soberanía y la seguridad alimentaria y el desarrollo humano. Para lograr este fin necesitamos de tu ayuda. En este momento estamos necesitando una dotación para el comedor infantil consistente en una licuadora industrial y también estamos necesitando la terminación de la maloca o aula de aprendizaje que en este instante estamos construyendo. Tú también puedes colaborar con los niños y población vulnerable del municipio de San Agustín Huila, asistiendo a la actividad que desarrollará la Asociación de Profesionales Colombianos APC en Holanda, el día 21 de marzo en la ciudad de Utrecht. Por favor, compra tu boleta, asiste en familia, avisa a todos tus amigos y círculos sociales y si no puedes asistir también haz tu donación a la APC. Bienvenidos a colaborar con nuestro proyecto. Bienvenidos a ser parte del proyecto Viracocha. ¡Gracias! ¡Gracias!